¡Mirá! ¡Eh! 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 ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es? ¿La estás moviendo con las pieles vos? Pero vos podés querer gente un yacaré acá en el Huelvechú Entró con la crecimiento se ve loco ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Semejante monchoro lo comieron entero ¡Opa! ¡Opa! ¡Upa! Carajo una taruta ¡No! 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 Una nueva aventura una pesca express una pesca medio improvisada medio rápido ¡No! 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 ¡Así que bueno! ¡Vamos a hacer varios tiros! Y después vamos a ir mostrando cómo sigue todo a buscar la tarú o el Moncholo sí o lo que quenga algo que agarre seguimos nomás tranqui manso vamos en la nocturna no te hace nada amigo guarda esta pintadita pero nada mentira bueno acá seguimos, y loquito ahora? y mientras chicote y chicote y eso con que va? trampero, esta va con anguila con trocito esta es la araña boló tranca recorriendo acá el arroyo hermosa noche que tocó linda, calorcito los bichos y los mosquitos a full seguimos nomás girando puro trampero a buscar el pexi olvidate que paso de mas increíble no? venimos, atamos un chicote acá al frente y mientras pasamos para el otro lado atar el otro chicote pareciera que se engancho algo pero a lo segundo se acoguchó un chapoteo y unos saltos que hay enganchado vamos a fijarnos hay enganchado, si si estamos volando acá, ahí están los cuntos no hay que ir hermoso Moncholo al primero y nos dejó la anguila y nos dejó la carnadita y todo que hermosura y enseguida nomás el toque enojadísimo este primero se lo vamos a dedicar allá a Diego ahí está, gran seguidor ahí este Moncholo como dijo Santi para Diego Auteville el hermano de Juan dedicado para él que quería un saludito se quedó con la gana de venir no pudo venir por laburo este primero va para vos compañero, que Moncholito tremendo vamos por uno más grande que hay seguimos seguimos un shakaree un shakaree un shakaree que hace un shakaree acá? no lo se por mi la creciente por la creciente entró no? si la creciente pero vos la primera vez ve por otro lado un shakaree si yo no podía hacer algunos que estaban los cocodrilos pero vos podés creer gente un shakaree entró con la creciente se ve loco ahí va Emma encontramos la carnada de la noche porque nos quedamos sin carnada encontré una ranita loca ahora adentro ahí está la primera el buscador de rana Emma el gran buscador de rana Emma el Emma P ve 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 y ahora como subo? tirate al agua y ahora loquito que vinimos a hacer? iba a tirar unos tarros acá unas bollas una buena pesca de tarro acá que también es muy conocido acá en la zona estamos encarnando con un pedacito de rana un pedacito de rana la que recién casa vemos directo para carnada y bueno vamos a tirar el barrio acá en el lugar y de pala ahorita lo vinimos a recorrer a ver y esto se rebolea así gente no ve ahí nomás así se larga y así vamos a ir tirando varios por diferentes lugares acá pesca amigo pesca otro más pesca tradicional de la zona no? muy conocida si está bueno porque los tarros van navegando van van como gareteando sería ajá van derivando y van buscando el peixe el que sigue? que pasa el que sigue el que sigue nomás mandale mandale cumbia tapecito mandale cumbia tapecito no olvidate mandale anguila tapecito no olvidate que carnadita? no fallo el trocito de anguila mandana pregúntale al moncholo que hermosura mira los ojitos no mira como se ve no no mira como se ve que hermoso miren miren los ojos no no acá se ve mejor que hermoso que hermoso descobrilla de un por otro que bueno que locura se va moviendo se va moviendo lo que es? de lejos se ve como se movía eso apunta la rama a ver si se ve como se ve ahora ahora que tiene eso enganchado ahi, no me voy a acercarte arriba se movia el arbolito para todos lados y nos dejo la anguilita que hermosura, que efectividad que da tirar trampero y sigue teniendo la anguila ahi nomas a tirar para que quede un poquito mas la punta que hermoso de lejos se vio como se movia todo el arbolito y dedicado aca para el grupo para toda la gente del campamento para Beto y para Juan y la familia la familia de Juan que Juan estaba atras ahi y no quería salir mucho en camara pero el no hace el aguante en todo nos lleva para aca, para todos lados así que mira, hermoso a full con la pesca seguimos los dos moncholos al mismo tamaño ah si tiene bien ahi corre la taza y esa esta quieta no? pero por la boda trispeara pero como se fue el arbolito vamos con otro vamos con otro un amarillo un zapo mira un ojo buen bigotón ahora cambiamos de especie bien amarillo largo luego? que lindo va que hermosura seguimos nomas hermoso hermoso para la olla y nos dejó la carnada de vuelta eso es lo que tiene la anguila te deja la carnadita viste? es un golazo una pasadita de vuelta hundio el tronco pero mira pero mira que hermosura que hermosura que hermosura que hermosura linda campaña increíble impresionante que lindo el anguilito bueno juancho lindo bigotón bien amarillento hermoso chocho hermoso seguimos que tenemos un par de chicos más y todo para que hacer carnada ahí arriba está la bolsa ahí arriba está la bolsa mantuvo bien los chicos no no lo sé lo sé Qué entalazas las hijitas hermano Tranqui manso hermano El hippie pesca Tranqui manso ¿La barra ya? No, no se mueve Seguimos, seguimos gente Recorriendo los tramperos Después de un buen guisito Que estuvo espectacular Acá seguimos, tranqui manso Fierma la pesca Qué guisito Tremendo guiso Algo Lindo Vamos Otro mapa a la boya El tercero que nos da este El tercero de esta línea nos viene dando 3 bagres gente Esta libre Este lugar se ve que están acá, está acá el pocito Qué manera de ver bicho Increíble Y ya dejale la misma carnada también Si, trae pescado y sigue la misma carnada Bro Qué moncholito El primero para arrancar después de comer Olvidate A buscar la taru no? El segundo tiempo El segundo tiempo Para el segundo tiempo las cañitas Vamos a ver si salen las taru que salen acá Allá agarramos algunas Seguimos nomás Tranqui manso Ella La habrá hundido O la quebró Puede ser que la haya quebrado No, no Allá está, mirá tirante Allá está Emma Tirante, ahí Mirá como está tirante para allá Ahí boludo, mirá Está retirante Si, tiene pescado ¿Te voy a cazar boludo? Cazala, cazala Tiene pinta que Es lindo este Uy, lo llevo bien a lo suyo Tiene pinta No Semejante moncholo lo comieron entero No te puedo creer boludo Este era grande Este era grande Este era el más grande Semejante moncholo era El más grande era Mirá como lo dejaron Y ese que fue un ratito Un ratito Tremendo moncholo era Larguito era, viste Buen moncholo, ese que nos fuimos Un rato nomás No es que pasó Diez horas Ahora pasó una hora Nomás que nos fuimos Vinimos a recorrerla Estaba así Este lo agarró una Palometa Una palometa Increíble No le dejó nada El marrote nomás No, me da el marrote lo que Si ¿Grabando el moncholo? Si, grandote Seguimos con la nocturna Una lástima pero bueno Una lástima, si A ver ¿Tendrá algo esa demás? No sé No sé No Capaz nomás Y viento no hay No sé Mira mirá lo que era Y en el momento Va a salir esto Uy, me pongo enterro Mira lo que es Hot El cuac, cuac, cuac Tremendo Con el anzuelo que se agarra No, no, si este bichito comen todo Y en el momento Y en el momento iba a salir uno ¿No? Ahí lo tenés El cuac, cuac, cuac Y ese no podía faltar Uy, lo que sí No podía agarrarlo Son más vivos Son Hay está Dijua, decime te muerde Uy, decime te muero Cuac, cuac, cuac Este le falta Rodajita de sábado Que no vino del cielo esto Nos vino del agua Después contamos como cayó la canoa Sola cayó Saltó y cayó Para el zapalito Ahí está Descamada ¿En serio gente? No le estamos mintiendo A ver si tenemos suerte en los tarros Lo venimos acá a recorrer Tiene todavía, ¿no? Capaz que le mandamos filé El filé de sábado Espectacular, bien fresquito Recién cosechado Pero fue la dejo la gente Veníamos andando y Saltó el sábado para la canoa Nos vino justito para acá nada Corrió por el chacaré Si, si Intento llevar así Intento Y ahí la quedó, se cansó Tenía que aparecer nomás Con el madrecito vivo, ¿no? Si, con el madre vivo Con el madre amarillo vivo Qué linda llevada, loco Empujó pa' delante esta, ¿no? Se va pa' delante, hermano Esta sí que llegó lindo Pegó un salto Uy, estoy re emocionado ¿Viste cómo me hizo la caña pa' delante? Oh, qué lindo pique Esta sí que no jodió Esta llegó nomás Uy, hermosa Hermosa está Qué nivel, loquito Qué nivel Se dio Arrancamos a la nocturna nomás Uff Se dio, se dio Bien larguita, ¿eh? Con madre amarillo vivo Sí, tremendo Costó Costó, pero ¿Qué horas son? Apareció Como las 3 Miramos, como las 4 Ya 4, 3, 4 Ay, Dios 4 de la mañana Haciendo el aguante Buscándola Apareció La insistencia siempre da gente El MAP Filoso, compañero No sé si no es una palometa Pedro, que lo enganchaste Enganchaste Pero mirá Qué clavada, amigo Ya está, me retiro Hasta la rana come, boludo ¿Qué más comen estos bichitos? Dejen en los comentarios Qué más comen estos bichitos Capaz comen un asado Nada Tuvo suerte con los tarros, ¿no? No Con los tarros, tranqui, gente No pudimos sacar nada Con los tarros ¿Por qué no fuimos, Santi? Nos estamos yendo Nos corrieron los mosquitos Impresionante Vino el país entero de mosquitos Una marejada de mosquitos Una locura la cantidad Una locura Nos corrió Igual ya estábamos prácticamente Amanecidos, gente Como están viendo Le invertimos full Estábamos cansados Y de yapa Aparecieron los mosquitos Con todo Y bueno, ya está Era hora de marchar nomás Trank ¿Qué va? Nada, Raúl Sin carnada Por lo menos sin carnada Nada de MAP Se escapó este ¿Qué tiene? Uno a uno con pescado Vamos, uno a uno con pescado Lleve, Zuru Lleve, yiii ¿Lo guarda? Guarda ¡Opa! 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 ¡Es grande! Un chulazo ¡Ey! 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 Con los tarros ¿Qué nivel loquito? ¿Se dio o no va? Se dio, se dio Lo buscamos y se dio Lindo, muchacho Sí, uno por lo menos Qué nivel Nada más si pesca hay Hay que buscarlo nomás Hay que buscarlo, invertirlo Con el amanecer este Tremendo No, 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 no Se nos había extraviado una boya Una botella, digamos Y apareció acá, pero re lejos No, no, no Increíble Pero mirá, si tiene algo Mirá, mirá, mirá Y esa rama, no sé si tiene algo ¿Por qué se mueve encima? No sé ¿Qué pasa? ¿Tiene hipo? Esa No se mueve tanto Sí, se quitaba Mirá ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿La estás moviendo con la piel o vos? ¡Ey! ¿La boya tiene algo también? Bueno, la boya no pudo haber navegado tanto Es una locura lo que navegó la boya A ver, a ver, a ver, a ver Este trampero no falla Este trampero no ha dado pescado ¡Opa! 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 ¡Uy! ¡Qué buen, muchacho! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Buen, muchacho! ¡A mi carita! ¡Jejeje! ¡Una felicidad! ¡Para la olla de ella, Ramón! ¡Jejeje! ¡Para la olla! Buena pesca de trampero y tarro Buena pesca de trampero, la verdad ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermoso, muchacho! ¡Tremendo! ¡Y la naturaleza de fondo! ¡Jeje! ¡Hermoso pescado! ¡Impagable! ¡Qué lindo, loco! ¡Muy buena, muchacho! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Seguimos nomás! ¿Quién lo está esperando algo en el tarro también ahí? ¡No sé! ¡No sé! ¡Capaz nomás! Bueno, bueno Vamos a buscar la boya perdida que... la encontramos después de... Mira, mira como se mueve Ahí está ¡Lejo! ¡Pero lejos! ¿Qué es para vos? Monchoro ¿Para vos? Grande Si, si, si era grande pero que navegó, lindo navegó ¡Jejeje! ¡Levanta compañero! ¿Algo que tiene eso? ¡Upa! 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 ¡Uuuh! ¡No, bro! ¡No! ¡Es grande! ¿Qué entiendas? ¿Qué pasó? ¡Esto es grande! ¡Esto es grande! ¡Esto es grande! ¡Esto es grande! ¡Esto es grande, bro! ¡Uuuh! ¡Está enganchado en un palito! ¡Me vas a poner! ¿Qué carajo? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡El mochono de Gualeguaychugo este! ¿Quién lo va a navegar? ¡No! ¡Uuuuh! ¡No! ¡Que no se vaya! ¡Ese es grande! ¡Levantale! ¡Uuuuh! ¡Levantó! ¡No! ¡Uuuuh! 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 ¡Este sí levanta con el carro! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Este sí levanta con el carro! ¡Este sí levanta con el carro! ¡Uuuuh! 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 ¡Que hermosura! ¡Que hermosa manchada! ¡Que hermosura! ¡Que hermosura! ¡Impresionante! ¡Uuuuh! ¡Que pesca nadie lo vuelve a hecho! ¡En un día nomas! ¡Uuuuh! Seguimos nomas que tenemos algunos tramperos mas pero ya está! ¿Sabes con las pescas que hemos hecho? ¡A caña! ¡A tarro! ¡Y a tramperos! ¡Tremendo! ¡Que me hace por qué eso! ¡Que hermosura! ¡Mira la naturaleza de atrás de fondo! ¡Uuuuh! 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 ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Aaah! ¡Qué hermosura! ¿Qué salió o no? ¡Hoy comemos! ¡Hoy comemos! ¡Hoy comemos! ¡Hoy comemos! ¡Un día no tiene que tocar! ¡Jajaja! ¡Pero el ratito de pesca nosotros! ¡Sí! ¡Es siempre! ¡Sí! ¡Volver 6 de la mañana prácticamente! ¡6, 7 de la mañana! ¡Ese es nuestro ratito de pesca! ¡Pero mirá! ¡Ah! ¡Hoy tuvo buen resultado hoy! ¡Hoy el ratito! ¡No sé! 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 Si le falta de champanera ¡No! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo dejo el zapo Un chulo Tranqui Tras de fuego cuando le eche el aceite El agua está más caliente Quiriar los tajitos Se condimente mejor Son aceite Se ve lindo No lo sé Arrancamos arrancamos La primera tanda fritanga pero de papa mira una buena papa frita Para arrancar, ahí está la entradita Bueno dale topecito Sacarla bien al ladito el río Qué hermosidad Hola ruidito La entradita Oh espectacular ese demás No sé No Ahora si arrancamos Pues ya A ver Uh Bien caliente como tiene que estar No Un espectáculo Una barbaridad Un mega De acuerdo Acá No 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 ¿Cómo está eso? No sé, parece un paquete. Bien crocante, salió en buena. Muy buena gente, ¿no? Pero mirá lo que es amigo, miren lo que es todo. Queda espectacular, muy bueno que es. Mirá otro palito que se mueve solo, Emma. Ah, la mierda. Ah, los guachos. Uh, yo no te puedo grabar el. Uh, algo tiene. Algo tiene. A ver, última recorrida de los chicotes gente, última vuelta. Opa. Uh. Qué tortón. Un pacú. Tremendo. Pacú de guayabachú. Upa. No, se me cae tortón. ¿Qué nos van a comer los moncholos? ¿Eh? Lo devoran. Lo devoran y mirá lo que son. Y mirá lo que son esos dientes. Ah, no, tremendo. Pa'l caldo diría. Pa'l caldo diría Ramón. Diría uno que conozco. Mirá Ramón, pa'l caldo. Jejeje. Bueno, te vas pa'l agua nomás. El palometón. Que se vaya nomás. Que se vaya. Que se vaya. Estamos justo recorriendo ahí la última pasada de los chicotes. Y ya lo estamos juntando. Uh. Le liberaste la palometa a Ramón. Jejeje. Gente linda, bueno, acá saliendo del monte, en medio del campo, en medio de la nada, moviendo para los pagos, tranqui más, la verdad se pasó una hermosa aventura, linda, disfrutamos ahí con una excelente persona, buena gente, no les gusta salir mucho en los videos por eso lo mostramos, pero la verdad que es lindo siempre compartir todo esto con gente así, se aprecia un montón y nada, desde ya agradecerle ahí a Juan, a Beto, a la familia, bueno, a todos los que estuvieron ahí, ya saben, obviamente lo que estuvieron y que estuvieron compartiendo ahí con nosotros y nada, era para eso más que nada para agradecer por todo. Acá estamos saliendo justo del campo y queríamos hacer un videíto para despedir. ¿Dema? Sí, no, como dijiste vos, la verdad que por haber venido de un día para otro, hicimos de todo, de todo, y bueno, ahí los chicos, Juan, la familia, también Beto, y bueno, también la otra gente que estuvo cuando nosotros recién llegamos. Sí, sí, que van a saber, van a saber. Siempre están, nos reciben, nos han recibido bien en estas dos veces que hemos venido y nos han brindado todo y siempre. con lo mejor. Se copan para todos, Juan también. Haciendo el aguante y en todo. Haciendo el aguante. Así que muy agradecido con ellos. Re agradecido. La verdad que se pasa re lindo compartiendo así con muy buena gente. es lo lindo que tiene la pesca y se disfruta ese ambiente, ese ambiente familiar, porque todos nos conocemos, pero es como que te conoce de toda la vida, te ves por primera vez y te conoces de toda la vida, eso es así, eso es lo que genera la pesca. Por lo menos para nosotros lo vemos así y lo disfrutamos así. Así que no queríamos despedir el video sin despedir así, no queríamos tener el video de buena. Sin saludar y agradecerle a ellos. Y bueno, más está agradecerle a todos ustedes que hacen el aguante del otro lado, obviamente, como siempre. Olvidate, como siempre decimos. Sí, sí. Motivo un montón a seguir con todo esto, mostrarles nuevos lugares y bueno, ayudan un montón, dando ahí me gusta al video, suscribiéndose y si pueden compartir con amigos, familiares, también es de gran ayuda. Siempre. Bueno, motiva un montón a seguir para adelante y mandarle fruta en todo esto. Nuevos caminos y nuevas aventuras. Nuevas aventuras. Que vamos a ir mostrando otra aventura, así que recién arranca el 2024. Olvidate. Recién arranca así que tenemos para mostrar todo el año. Bueno amigo, gracias por compartir la aventura. Bueno. Seguimos nomás. Hasta la próxima. Gracias por seguir compartiendo lugares y conociendo lugares. Seguimos nomás. Olvidate, seguimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, tranqui maso. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Ahí se vais alencer. No puedo enfocar. Guarims, parios, 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 parios. Ay se va aferrito, no puedo enfocar. Mancita la loca, ¿no? Mancita.